Hola, me llamo Joana, Joana Rojas, tengo 14 años trabajando aquí en la Cruz de San Joaquín. Nosotros vendemos sopa, almuerzo, pescado frito, todo lo que sea comida. Ya tenemos como más de tres años, que ya se ha bajado un poco la venta. Ya se vende, pero ya no se vende como antes, que sacamos tres, cuatro ollas de sopa. Ahora se sacan dos ollas o una olla diaria. ¿Cómo se puede servir de una olla? De una sopa, de una sopa salen como 20, 30 sopas. ¿Y antes podían vender hasta tres? Hasta más de 50 sopas, ahora se sacan 20 o 30 sopas, un poco. O sea, no han excluido un poco las ventas porque muchos se han ido, han sido contratas de las empresas. Y ellos trabajaban con nosotros, pero la cuestión de la situación, no le dieron más contratas y ellos estuvo, muchos se fueron del país. Otros siguieron, trabajaron con pocas personales y ya dejaron de comprar comida. Sí, ahorita con el gas va a estar. ¿Con el gas? No, aquí antes no traían el gas, ahora no nos traen el gas. Ahora tenemos que ir hasta Valencia a buscar la manera de comprar el gas. Bueno, yo duré tres semanas sin gas. Gracias. Gracias.